Subtitulado por Jnkoal de hoy, son las 6 y media de la mañana venimos aquí llegando a Chagún nos acabamos de levantar, ya nos echamos aguita la cara vamos para la ciudad de Medellín o Itagüí, bueno esto es ahí pegadito entonces les voy a compartir todos los novedosos y lo bonito que vean por acá, ya que pues es una ruta que no transitamos habitualmente y vamos a ver como nos va por acá, por este tramo de las vías se ven carros muy bonitos carros que no se ven o que yo no veo constantemente entonces también vamos a ver que carro nos encontramos por ahí para hacerle un video bien chico es lo que indica, parceros ahí les voy a comentar cómo se va y estén pendientes de los videos que me vienen unas dudas de la ahí vamos a ver allá pues vamos a ver agregando fuertemente bueno bueno parceros venimos por aquí llegando a estamos aproximadamente a unos 20 kilómetros de Campania el puente el puente el puente es bien el puente es bien saludo el puente es bien el puente es bien de la el puente es bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, parceros, les cuento. Gracias a Dios, pues vamos cargaditos, tenemos un viajecito, vamos para la ciudad de Medellín, lo cargamos en Postobón, Malambo Postobón. Lo cargamos por una empresa que se llama Daserma, esta empresa pues nos despachó en Sesquilé, con esa empresa también cargamos en Sesquilé para Rayquilla, que son los videos anteriores, el tramo de los videos anteriores. Y ahorita la misma empresa nos despachó para Medellín, vamos rumbo a Itagüín. Pues Itagüí, la diferencia de Medellín a Itagüí es cerca, y la diferencia de Envigado a Itagüí es la autopista o la regional o el metro, como muchos lo conocen, o el río. Entonces vamos para allá, parceros, llevamos un viaje de botellas de agua y gaseosa manzana de Postobón. Todo esto pues debido al consumo de la gente pues de Antioquia, eso va para allá, despachado de acá. Vamos a subir la frisolera, vamos a subir las ventanas, y aparte de eso, antes de ir entre Puerto Valdivia y Valdivia, van a haber unos arrepentidos bastante complicados, esperamos que en la carretera no haya, no haya en la carretera problemas. Sin embargo esto sería algo falso, porque la verdad es que estamos en un tracón increíble. Y de aquí para arriba lo que nos vamos a encontrar es carros en el sentido Medellín-Costa, nosotros vamos en el sentido Costa-Medellín, pero en ese sentido van a bajar muchos carros, y nos va a tocar tener que arrancar, nos va a tocar tener que maniobrar, nos va a tocar pararnos en la silla, sacar la cabeza, mirar la trompa del carro, mirar la punta del trailer. Entonces todo esto está en un solo video, prácticamente les puedo decir que es en vivo, como yo vivo las cosas, como yo las siento, así mismo las expreso. Así que pues parceros, la invitación es a que disfruten el video, a que si les gusta, lo compartan, le den me gusta. Si, aparte de esto hay carros de una chimpa, yo creo que si Dios quiere nos vamos a encontrar unos carros diferentes, unos carros lindos, carajo, lindos. Ahí vamos a verlo completo y a dar sus opiniones. ¡Cantil! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vamos a ver cuánto vale este pedaño Que ya es barato 29 mil 30 mil Bueno este pedaño es barato, tiene un valor de 29 mil 500 Acá tiene este Pero oye es que hay como otra de 65 mil 500 que nos dice Donde estamos? Donde vamos a ir Y ya está Pero no hay que hacer Donde vamos a ir Se puede hacer ¡Suscríbete! 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 Bueno muy tarde, llegamos a Puerto Valdivia ¡Girando! 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 ¡No! 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 Ahora sigamos atravesando Puerto Vallevía, había una siguiente, al parecer ya abrieron Un avión, menos lento, menos lento A ver, hasta el cumpleaños, 8 de diciembre Y agenerando fuertemente Aquí va a pasar el río Cauca Río Cauca y a ver, a ver qué tal Río Cauca, no Cauca, a ver, Cauca Cauca por aquí Cauca por allá No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!